Hola, buenas a todos, aquí Manisa1989 y estamos en este nuevo episodio de Quads Dogs En el episodio anterior estuvimos hackeando las cámaras de un edificio donde se encontraba el señor Irak y bueno, vimos como mataba a un hombre, bueno el señor Irak es el jefe de unos pandilleros y vimos como mataba a un hombre y tal, pues es un tío muy muy agresivo y además el edificio la verdad que parecían perros en celo pero bueno, fuera parte de eso, lo que vamos a intentar es entrar en una sala en donde está ese señor Irak ¿Por qué? Porque es donde sale, digamos, la dirección IP que está buscando Demion que como recordaréis, pues tiene secuestrada a mi hermana hasta que no le dé acceso a esa dirección IP así que bueno, ahora me imagino que donde estoy yendo es para coaccionar a uno de sus hombres para intentar que él entre por nosotros en esa sala porque seguramente que él sí que tiene acceso a ello así que vamos a dejar aquí el coche bien aparcado en medio de la carretera y no es trabajo, epa no es trabajo para tirone me estoy arriesgando con Bedback, pero sé que es mi blanco perfecto tiene poco a su favor y mucho que perder fácil de intimidar y ambicioso, pero perezoso vale, empiezo por su casa y le pincho el móvil grabaré todo lo que diga vale, y como le pincho el móvil ah, aquí aquí tenemos a ver si le podemos mostrar vamos a ver que hace mucho que no lo hago donde está el enlace en el enlace es este vale, va por aquí por aquí vale vale ah vale sí, pero tenemos que mover este este ya va por aquí y a ver como conseguimos vale este por aquí ah no ya está este ya está vale ahora tenemos este cubierto vale y este no este no este hay que cambiarle y hay que intentar vale ahora ya le tenemos y ahora por abajo por aquí por aquí y por aquí ya estamos dentro dijiste que me llevarías al mercadillo ¿qué tienes que hacer ahora que es tan importante? trabajo, abuela ¿tengo trabajo? ah ¿ahora tienes trabajo? ¿por qué no me lo has dicho? no es eso, abuela oh ya veo no es un trabajo para Zayron es un trabajo para Zayron vamos, abuela bedbag ni siquiera significa nada claro que sí que soy como una chinche ¿qué? que puedo estar en la cama de cualquier chica eso es asqueroso ay yo no te eduqué para esto vale, ahora le llamo bueno tengo que irme abuela te quiero si, yo también te quiero aunque seas un maldito idiota vale sigue a bedpack para conseguir material que no te vea si todo va bien no vas a verlo venir ahí está esperando un coche vale voy a coger ese coche rojo vale, ya se montan el coche ¿qué tal? bien, ve vámonos ¿por qué hace todo esto Irak? para controlar un pueblo entras como amigo les dices que todos los de fuera son unos putos pirados que quieren lo que ellos tienen tienes ojos y oídos en las casas sabes lo que venden y lo que compran tienes el control si alguien se pasa ellos te lo entregan bueno, entonces ¿me recomendarás o qué? no sé, tío ¿para qué? quiero progresar, hombre venga si siempre te llevo un coche a donde sea y siempre a tiempo ve nunca te dejo colgado ni una vez, tío cierto cierto, sí pero por eso quiero que sigas donde estás escucha ¿en serio? ¿quieres ascender? no debería decir nada pero Irak ha estado moviendo material a Parker Square hablaré con él lo mismo te meten el ajo joder, ve no tan alto ostras pero no se puede entrar por ahí madre mía pero haber avisado por favor bueno pues nada una manizada de las mías me parecía raro ver a esos tíos con con AK así para controlar un pueblo entras como amigo les dices que todos los de fuera son unos putos pirados que quieren lo que ellos tienen venga entra el coche tienes ojos y oídos en la calle sabes lo que venden y lo que compran tienes el control si alguien se pasa ellos te lo entregan sus camas son lentísimos no sé tío para qué quiero progresar hombre venga siempre te llevo en coche a donde sea siempre a tiempo ve nunca te dejo colgado ni una vez vale por aquí no se puede cierto cierto sí pero por eso quiero que sigas donde estás lo había visto en el mapa a la derecha de la zona roja ese ha sido el fallo ¿en serio? ¿quieres ascender? no debería decir nada pero Irak ha estado moviendo material a Parker Square hablaré con él lo mismo te meten el ajo joder ve no tan alto vale para allá joder tío se ha parado parece que Irak lo está cerrando todo ¿qué pasa? ¿somos niñeras? no soldados tío ¿recuerdas la desaparición de Fly y su tropa? la cagaron bien y el propio Irak se los cargó lo sé porque le ayudé a enterrarlos tío no digas eso en alto sé que tu hermano está paranoico con que le rebote esa mierda digo lo que me da la gana ¿qué? ¿tú también paranoico? solo cuando estoy cerca de ti tío vale este tío ese es el chantaje que busco si Irak oye esta perla bedbag acaba enterrado en un vertedero vale pero bueno se va a meter ahí no sé cuando gracias cuídate y eso como siempre vale ahora se va a meter en esa casa por lo que veo si pero esto es si le tengo que seguir joda hay cámaras vas a poner el objetivo me tengo que seguir no huele nada bien aislar el barrio mejor sería llamar uno mismo a la pasta lleva ya no vienen por aquí aquí no a nadie le importa este sitio no mola tío es nuestro para mí que nos lo han entregado ahora somos la pasma tienes derecho a chuparme la polla tío estás tirado tienes derecho a cerrar el pico hijoputa no incordies tío el chaval no era de una banda lo mataron delante de su madre las tarjetas aquí ve y los pin si están ahí y la parte de Irak no te preocupes por Irak sino por mí estoy aquí metido en todo el ajo uff ¿yo qué hago? ¿dónde me voy? voy a llamar ¿dónde me voy a llamar? ¿dónde me voy a llamar? ¿dónde me voy a llamar? no sé ya lo sé uff tranquilo a ver ostras ¿Sirak? ah no eh al loro el gran B se mueve hola ¿qué hay? ¿puedo ver a Liljus? sí claro que puede solo mamá ¿puedo? no jodas tío ¿de visita? sí apunto de irme ¿qué te parece? ¿sospecharán algo? no y parece que los del club ya no se fían de Irak bien porque pronto tratarán conmigo cuando yo mande no te olvidaré madre mía uff ya dónde va sí pues ¿dónde voy? uff casi le pierdo eh es que justo el tengo aquí está aquí uff uff madre mía de la que me he liberado rabbit ¿qué pasa? tengo algo que te interesará dar créeme pues dime aquí no tronco ¿qué vemos? ¿llevas la pasta? siempre ¿por? no esto tiene un precio pero lo vale créeme eso ya lo veremos ¿dónde está? ¿dónde está? es que me ve pero hay otro uff uff ¿qué cojones pasa? nada ve estamos jugando sí ya lo veo pero tenéis que estar vigilando eso es lo que se supone que hacéis ¿queréis que le diga a Irak que podríais haber dejado pasar a alguien? no ha pasado nadie ve todo el personal está fuera el sitio es seguro más vale más vale vale ahora ya con cámaras ya aquí vale habla oye quiero 500 por lo que sé ¿qué coño puedes saber que valga tanta pasta? mira es que no te queda mucho tiempo si no pagas ahora hermano ¿me vas a amenazar tío? a mí no me vacilas ¿crees que Irak no se va a enterar de esto? ¿a ti qué coño te pasa? ay tronco ¿Irak? ¿en serio? Irak es tu puto problema tío vale 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 dime lo que sabes más vale que sea bueno es sencillo te van a decir que vayas a los ladrillos y luego te van a matar que gilipollas tío oye ¿qué haces tío? venga colega no voy a hablar madre mía ¿escapa? ¿Rabbit le está robando a Irak? ¿se va a irse a ese cabrón? no tanto ¿se ha escapado? sí uff vale llama a Rabbit sí ¿cómo le llamo? no me quiero ir de aquí ah ¿qué está aquí? uff a ver no le veía madre mía ¿quién eres? el tío que te acaba de salvar y puedo hacer mucho más si cooperas ¿qué son los ladrillos? oye oye sácame de aquí y te lo digo todo tío muy bien presta atención voy a cargarme al cabrón de vale vale voy a mirar esta cámara aquí hay uno espero no cagarla no voy a morir así vale muévete ok uff vale ya la tengo por aquí ahora este es absurdo tío vale ya la tengo por donde le puedo decir que vaya aquí no quiero morir tío va vale está todo listo una fábrica de ladrillos y místicos la matan rápido sé que es un amigo así que esto es una prueba haz lo que te pido y te darás tu recompensa oh mierda irá a cada dos orden de matar a bedback tengo que ir a su casa y encargarme de esos tíos entendido vale con nada me voy bueno pues al final no le pude no le pude salvar que le vamos a hacer es que estaba complicado la verdad estos esbirros no significan nada para irak pero un eslabón débil no vale en una banda he visto ya varios casos si no hacen su parte los machacan a conciencia pero si bedback sobrevive y demuestra su coraje irak lo recibirá con los brazos abiertos lo exhibirá vale nuestro ojo para tirone misión cumplida yo creo que el tirone este no no muerto a ver ahora la a ver a donde tengo que dirigirme ahora vale llamando muy oportuno justo tenía tu querido boris venga a quejarse dice que te equivocas que es una trampa para inculparlo mucho te importa si le meto plomo en las rodillas si me importa pero que predecible eres ya veremos si te hago más favores de hecho necesitas un favor preparo una emboscada necesito unos explosivos puedes traerlos puedo hacer cualquier cosa querer hacerla es otra cosa espera ah espera si sabes que esto es genial si déjame reunir a los chicos y te veo allí vale pues ahora tenemos que ir con con este hombre a conseguir explosivos pero bueno yo creo que igual eso lo dejamos para el el siguiente el siguiente episodio porque no sé cuánto durará la misión se llama no invitado y bueno igual lo que hacemos es a ver si puedo conseguir hacer una de las misiones de los contratos exclusivos CTRL y avance pues vamos a ir al avance vamos a ir en viaje rápido así yo creo que igual tardamos igual tardamos menos vamos creo y vamos a hacer una de estos de estos contratos exclusivos no tenemos aquí vehículo vaya bueno da igual ahora conseguimos uno no sé yo creo que vamos a hacer el avance a ver no la verdad es que no sé cuál es más largo de los dos pero bueno como ya os dije no sé si hace dos o tres episodios pero bueno antes de hacerlos yo porque ya que no hago o sea que no os enseño las mismas secundarias porque creo que es a ver están bien pero además de que son muchas pues al final son todo el rato lo mismo prácticamente vaya hombre avances uy espera que me estoy confundiendo avances este ¿no? venga va sabía yo que me estaba colando menos mal que me he dado cuenta en el último momento aquí los ah tengo que subir ahí arriba tengo que subir por aquí espero que estos contratos no descubran nada de las yo creo que no del modo historia más arriba aún aquí ya creo que tengo que ir a pata bueno igual se puede subir bueno da igual hay muchos coches y seguramente que arriba también los hay vamos a entrar por aquí y aquí tenemos vamos a iniciarle está a punto de producirse una desagradable reunión entre el mundo empresarial de Chicago y el club de Lucky Queen y queremos saber quién va por desgracia tienen cerca dos vehículos bien protegidos y provistos de codificadores así que estamos sordos pero no mudos tú serás nuestra voz no puedo hablar por DETSEC pero a mí me encantará darle un dolor de cabeza al club vale moviliza a los dos objetivos antes de que lleguen a su destino pues no sabes qué coche coge da igual pues uno ¿y por dónde bajo? ya sé por dónde voy a bajar esto yo creo que es la la prisión aquella donde entré yo creo que que salte por aquí así que bueno vamos a hacerlo una segunda vez uy madre uff bueno se ha roto un poco la suspensión y eso no pasa nada no pasa nada tranquilos está todo controlado vale pero nada vienen por aquí pone derribar no sé no sé lo que tengo que hacer no sé si los tengo que destrozar igual por hacer eso pierdo la la misión pero bueno hay que hacerlo ostras ¿qué es esto? es una pila de ellos los tengo que derribar todos bueno lo primero que voy a hacer es cruzar aquí el coche coger un arma no 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 esta vale me matan vale voy a cubrir aquí en el callejón uff mira tiene un arma vale vale voy a cubrir eh ¿dónde hay uno? ve aquí uff por pocas uff tira una cabeza vale uff ese era el objetivo vaya bueno pues otra vez a empezar ¿qué vamos a hacer? así es la vida va me he colado vale voy a intentar coger un coche bueno me da igual la verdad este mismo uno grande para poder mira que chulo que hay tantas más chulas tiene este coche joder sola y todo vale vale hay que tener cuidado con con ver a quien disparamos porque habéis visto que si matas el objetivo pues pierdes así que vamos a intentar matar al resto como hemos hecho ahora si realmente quedaban dos me parece pero bueno a veces pasa te 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 motivas a matar a gente y y te cuelas vamos para allá pensé que me habían matado pero no no si hay odio joder si estaba bien de vida y todo pues imposible vale ya estamos aquí otra vez vale vamos a cruzar el coche es un gallo vale 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 bien eh refuerzos ya vale lo bloqueo esos son los objetivos que hay que derribarlos pero bueno oh es el que llamó a los esfuerzos a estos no hay que matarlos eh espero que no me doren no hay no me roden perdón ahí está vale vaya vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vale voy a matar a los otros vale 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 ¿qué dices? madre mía qué suerte vale vale bueno ya los tengo los dos eh vale la tengo uno y ahora el otro va a hacer aquí eh ahí está vale bien gracias a tu estilo para el caos tenemos invitaciones para la fiesta no hay duda de que nos iremos con abundantes cotilleos toma una pequeña muestra de agradecimiento aprovecha bien todo ese cotilleo vale pues misión cumplida bueno a la segunda la verdad es que nos hemos colado ahí pero bueno bueno nos hemos colado no me he colado bueno pues yo creo que el vídeo ya está ya casi cerca de los de los 30 minutos así que bueno lo vamos a dejar aquí como os dije antes no sé dónde era exactamente por aquí abajo vale en el próximo episodio vamos a ir a a esta zona que es donde está la siguiente misión que se titula no invitado y bueno a ver no la he querido hacer hoy porque ya sabéis que tampoco me gusta que se alarguen los vídeos estoy un poco sesionado porque al principio se alargaban 40 y 50 minutos y veía que duraban demasiado así que nada en el siguiente episodio seguimos con las misiones y como os digo siempre espero que os haya gustado y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima